Y bueno chicos, también tengo una noticia que daros Y es que me he creado un canal secundario Bueno, ya lleva bastante tiempo Pero lo estoy promocionando ahora porque en un futuro En unos meses empezaré a subir contenido De hecho ya tenéis un vídeo en ese canal Así que, bueno, lo tendréis en la descripción chicos A ver si podemos conseguir bastantes suscriptores Oye, oye, Marci, Marci A ver, se me ha ocurrido una idea Para promocionar ese canal Si el canal llega a 50.000 suscriptores 50.000 suscriptores en dos semanas Te dejo subir mi cara O sea que si el canal secundario chicos llega a 50.000 suscriptores Faltan pocos, no penséis que empezamos de cero El canal ya tiene 21.000 Marci va a enseñar la cara si llegamos a 50.000 Y bueno gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo vídeo De la guerra, de aquí, de los raideos Y hoy me he traído una persona especial Que llevabais tiempo pidiendo ¿Qué pasa? ¿Qué culpa? Me he traído a Supermarc chicos Que hacía tiempo que no salía por el canal Y es que han pasado cosas bastante graves Justamente un suscriptor me acaba de pasar un vídeo Que ahora veréis por pantalla Donde acaban de reventar todo el spawn Entonces yo esto no Cuando me lo ha pasado el suscriptor por el Discord Vale, son los miembros de RedWarrior Los que me pasan todas estas cosas Que por cierto, si quieres hacerte miembro de RedWarrior Recuerda que tienes que hacerte membro del canal Dándole click al botón de unirse Que está al lado del botón de suscribirse en PC O si estás en móvil Pues abre la descripción y le das click Al enlace que pone Hace miembro aquí Bueno, pues como digo Esta gente de RedWarrior Me ha pasado este vídeo Y automáticamente he tenido que entrar Para ver qué estaba pasando Entonces yo todavía No sé cómo está el spawn Vamos a reaccionar Mark ¿Vale? Vamos, 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 vamos Pongo parra spawn Ah, no, no está tan reventado De hecho, me lo imaginaba peor Tío, si está guay Está bien Bueno, han reventado toda la figura Me cago en Dios Han reventado todo el muñeco que había aquí ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! Claro, está aquí la gente Como viva la fiesta Esto ha reventado O sea, me cago en todo lo que hable Acaban de cargarse de nuevo el spawn De hecho, menos mal que no han reventado todo También ha pasado otra cosa Aparte del spawn Y es que han tomado la mina PvP Esto ya lleva bastantes días Lo que pasa es que estaba esperando a, bueno, pues a grabar, ¿no? Para liberar la mina PvP Así que no sé si te parece, Mark Que vayamos a liberar la mina ¿Cómo lo ves? Ahora mismo está conectado Gabri Así que, bueno Veremos si está por ahí Y si no está, pues la liberamos sin él Y ya está O sea, y si está, pues le fundimos, ¿vale? Pues como veis, tío Está llenísimo de gente La gente por aquí súper loca Mira, está el Mark por ahí Está el Mark ¡Huye, Mark! ¡Huye! 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 Voy a aprovechar y voy a liberar yo De hecho, la gente por aquí está muy loca Así que no sé si me van a pegar De hecho, espero que no Vamos a liberar todo esto Eh, está liberado Vale, hay más bloques invisibles, tío Hay más bloques invisibles Creo que está el Gabri, bro Vale, a ver, joder Que no puedo Ahora ¡Está el Gabri, está el Gabri! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vamos a por él, a por él De hecho, la gente me sigue pegando a mí O sea, de verdad, ¿eh? Vale, vale Estamos reventando Hemos matado al Gabri Hemos matado al Gabri Atención Está la mina liberada Vale, vale, yo te apoyo Está la mina liberada Está la mina liberadísima, chicos Tú me apoyas, dice Vale, pues chicos Mina liberada Sigue habiendo un par de bloques invisibles Así que me voy a poner un momento en creativo Para quitar los bloques Y que ya la gente, pues, pueda Es que, de verdad ¿Cómo habrán puesto bloques invisibles? Pero bueno, ya la gente puede acceder a la mina Cosa que antes, pues, no podía, ¿vale, chicos? Eh, obviamente, para quitar los bloques invisibles No podía en survival Me he tenido que poner en creativo Pero por lo demás, súper legal Hemos reventado en PvP Y, Marc, ¿dónde estás? Eh, estoy escapando Te están reventando, tío Vale, pues, voy a intentar escapar de aquí Porque nos están reventando Y te hago TPJR, ¿vale, Marc? Pues, vale, la misión ha sido un éxito Obviamente era bastante fácil De hecho, estaba ahí el Gabri Para complicarnos las cosas Pero no ha podido Con toda la gente Que estaba reventando al Gabri Porque había muchas ganas De que la mina PvP Fuese liberada Y ya está liberada Así que, ¿cómo te quedas, Marc? Si te digo Que sé dónde está la base de Worldwide Yo me tengo que vengar Porque a mí me intentaron meter En la prisión Me tengo que... ¿Me intentaron...? Es verdad Había una prisión Que intentaban meter a Marc Metieron a Cupo en la prisión Porque, bueno, a Cupo Pues le cazaron Pero a Marc no le cazaron Así que, ¿qué te parece Si vamos a la base de Worldwide? Que, bueno, es una base antigua De Worldwide Pero ahora mismo es de la triple alianza Porque, como sabes Se aliaron todos, ¿no? Bueno, chicos Después de liberar la mina PvP Ya estamos más o menos En las coordenadas Que me ha pasado Mi equipo de Red Warriors Toda la gente Que está apoyándome Con el canal Siendo miembro Y que ha investigado Pues encontró una base de Worldwide Que llevará ya bastantes meses activa Pero nosotros No la encontramos Hasta hace unos días ¿Vale? Así que, bueno ¿Está a raidearla bien o qué? ¿Ahora me ve? Ahora no me ve Vale, pues nada Primera fase Nos ponemos en invisibles Primer raideo que hago contigo, ¿no, compañero? No, no, no Segundo, segundo Ah, pues segundo Eh, si te das cuenta Hay un bloque ahí No sé si lo ves Hay como un bloque picado Y esto es la primera evidencia De que aquí puede haber algo Aparte, si te das cuenta ¿Dónde, dónde? Aquí A ver, ¿has tirado todo recto? Que no te veo Que no me ves, tío Vale, pues si te das cuenta Este es el bloque que te digo, ¿vale? Este es un bloque que... Que, bueno Ya da una primera evidencia Si quieres picar tú Pica, Marc Ahí, está mal hecha la entrada Vale, pues aquí está Y si te das cuenta Primera parte ya Marcy no está permitido en esta facción Pero no pasa nada Porque ha venido Marc Yo sí, yo sí Claro, tú sí estás permitido Te quito los carteles No, entre, no, entre Te quito los carteles Y aquí ya estamos permitidos No pasa nada De hecho, yo vengo en invisible Porque, bueno Como no estoy permitido Pues vengo en invisible, tío Ya está Ya, ya puede Vale, yo solo te digo Que ya de primera Seguramente haya trampas Aquí hay una pressure plate Así que vamos con cuidado Porque las trampas No me han dicho las que son Entonces, eh A ver si vamos a caer en alguna Que vamos tochetao Eh, llevo la espada Aquí Vale, cuidado Te ofreces tú Yo te pico, escúchame Si, problema es que sea caída Ah, míralo, míralo Claro, claro Es que esta trampa Podría ser caída o sofocación Vale, solamente son las únicas Las únicas opciones Entonces ya no hay caída Eh, mira, aquí está todo el mecanismo ¿Lo ves? Vale, no todo Como, es como esperas Cuidado, cuidado, cuidado Le doy, eh Me aparto, me aparto, me aparto Me aparto Le doy desde aquí Marti, Marti Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que acabo de descubrir? ¿Qué acabas de descubrir? Eh, ya está Lo que tú habías dicho Está confirmado Mira lo que me sale Cuando pico El bloque Que se ha puesto Se ha puesto un creativo Tiene creativo ¿Que tienen creativo? Vale, Marc Esto tiene pinta, tío De que te lanzas Posiblemente haya agua O algunos carteles Para que no mueras Porque si no la base Por donde se entra Entonces Te ofreces tú como voluntario Ahí está, lánzate Lánzate De hecho me voy a poner Yo también la armadura Porque si no la voy a palmar Por la lava ¿Hay algo o no? Ah, bueno Si tenemos garfles ¿Pero hay algo o no? ¿Hay algo? Carteles, carteles Tómate invisibilidad de nuevo Por si acaso Vale, pues ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Debe ser rápido Vale, cuidado Porque hay muchas cosas ¿Quieres que vayamos rápido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! Marc, cuidado ¿Cómo pasa esto ahora, tío? Es más inteligente Que es con gappers Ya, pero tío Aquí hay que arriesgarse Tío, aquí hay que arriesgarse ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Cómo que haya? ¡Uy, lo que hay alguien! Que está el Gabri Que está el Gabri Le doy a la palanca Espérate, cuidado, cuidado Dale desde lejos Ahí está la entradita Otra vez lava, tío Vale, nos van a Espérate, tómate Gappel Porque Con armadura no, tío Porque te van a ver el armor Salto yo con Gappel Vale, vale, hay cartel Hay cartel, eh Vale, vale, creo que está FK Creo que está FK, eh Vale, se mueve, se mueve Se mueve Vale, no te ha visto No te ha visto, no te ha visto Obviamente Vale, 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 vale Aprovecha y tira para la sala De equipamiento Que pone por aquí Vale, está como No sé qué hace, la verdad De hecho, la acabamos de reventar Habrá spawneado aquí Eh, hay un montón de cofres Voy a abrirlos, ¿vale? ¿Ven los cofres? ¡Lol! Hay mazo kit paladins, tío Está súper chetado Paladín a tope Que viene, que viene Para, para, para ¿Que viene qué? No, no, no te ha visto No te ha visto Está girando Que está girando No, no, pero porque está Está como vigilando por aquí Ni te rayes tú, eh Ni te rayes Estará con un antiacrecado Tengo aquí una azada Y esta flor, es verdad Una azada y una flor Espera, espera, espera Ropa aquí, rompa aquí Oh, hay algo, hay algo ¿Dónde? No sé qué acaba de pasar Se acaba de abrir algo Y no sé lo que es Aquí, aquí, vaci, vaci Aquí, aquí Cierra, cierra Por bloque, por bloque Corre, cierra Cierra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero si no, bro ¿Esto qué es? Eh, sube sobre la losa Que está en el centro de la TNT Eh, desactiva el Godfly Banners Hola, tú, mira para arriba Mira para arriba Tú, el Team Rocket El Team Rocket El Team Rocket despega de nuevo, tío O sea, esto se supone Que si le das al botón Sales para arriba Lo pruebo, lo pruebo Pero esto tienen cosas en los cofres ¡Hola, hola! Mira tú la TNT ¡Para arriba, para arriba! ¡Marc! No, que la palmo yo Es un normal Pues la he palmao, tío La he palmao, tío Es tontísimo, tío Espera, volvemos a probar No, no, espérate Coge un kit paladín Y le reventamos No tengo cosas, eh Coge la TNT de aquí Todo, Gappels Espérate, yo no tengo espada, eh TNT, vale, para reventar Dame, dame espada o algo Es que no tengo, eh Que piensa que me ha reventado, tío Ya está, ya está Tengo espada Vamos a por él, ¿no? Vale, vamos a por él Eh, por aquí, por aquí Pica la TNT, pica la TNT Ah, por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, se ha pirao, se ha pirao, se ha pirao Está aquí, está aquí Revientale Dale, dale Toma, toma por culo, tío Vale, dale La reventamos, la facción Revientala, revientala Pero con cuidado, tío Que antes más... Aquí, aquí, aquí Aquí hay mazo, Gappels Aquí hay mazo, Gappels Bueno, hay mazo, Gappels Pilla, pilla todo, pilla todo Cuidado, cuidado Cuidado que explota Hola, 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 hola Tú, adiós la facción, tú Aquí más No, no, ahí En la sala de evacuación Del Team Rocket Que es verdad, hola, hola Espérate, yo me encargo Yo te cubro, yo te cubro, bro Yo te cubro Toma, ahí está Tú lo matas, yo lo reviento Tú lo matas, yo lo reviento Revienta, sí, sí, sí Yo me lo cargo, yo me lo cargo De hecho, tiene aquí el home, creo, eh Tiene aquí el home Porque acaba de spawnear aquí ¡HOLA! Dios, muy buenas, tú ¡HOLA, HOLA, HOLA! Yo pira lava, lava de arriba Lava, tiene lava de arriba ¿De dónde salía eso? Ah, vale De la zona de evacuación, es verdad Ah, claro, claro, es verdad ¡HOLA, HOLA! Le metimos en llamada ahora, eh Mira, Marcy Es que ya Me tienes harto Pero, bro, ¿qué te pasa por reventar el spawn? Que me acaban de mandar el vídeo Y encima acabamos de liberar la mina PvP Que habíais tomado hace unos días Así que hoy hemos hecho un triple GG ¡HOLA! Cállate ya, narizón de mierda ¡HOLA! De verdad, Auri Es que tú querías encerrar a Mark Esto ha sido venganza Por cierto, ya le puedes decir a todo tu clan A todo tu clan Que os acabamos de raidear Y que la mina PvP Ya no está a vuestro favor Porque ahora mismo ya la hemos liberado Mira, y que sepas que esto Es solo la primera etapa Que tenemos un staff infiltrado Ojalá se jodáis ya Bueno, tú no te preocupes Que como vuelvas a romper el spawn o algo Pillaremos al staff infiltrado Y te hayas baneado el servidor Bueno, creo que es mejor que no te bane Y te sigas rompiendo tus facciones Y que dais... Bueno, y sigáis haciendo un poco el ridículo Como estáis haciendo Pues mira, tú me rompes mi facción Y yo te rompo el servidor ¡Payaso! Mira, chaval Yo ahora me voy al McDonald's Porque he quedado ya con mi pandilla Ale, que os joda Con la pandilla Con la pandilla Y bueno chicos Ya para terminar el vídeo No olvidéis que tenemos que llegar a 10.000 likes Y voy a saludar a todos los miembros del canal Que se hicieron miembros desde el anterior vídeo ¿Vale? Hasta ahora Así que vamos a empezar a saludar Un saludo para Vortex Que tiene rango sargento Un saludo para Tiago Que tiene rango sargento Un saludo para el señor Nico Que tiene rango sargento Un saludo para Mateo Que tiene rango sargento Un saludo para Marvin Que tiene rango teniente Un saludo para Valentín Que tiene rango sargento Un saludo para NoSoyJorge Que tiene rango sargento Un saludo para ZetaLatino Que también tiene rango sargento Un saludo para Ambrosio Que tiene el rango general Vaya crack Un saludo para Luciano Que tiene rango sargento Un saludo para Bagix Que tiene rango general Otro crack Un saludo para ArcticNinja Que tiene rango teniente Y también chicos Muchísimas gracias A todos los reclutas Que también estaréis apareciendo Por pantalla Un saludo para el señor 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 Un saludo para el señor